¿Qué tal amigos? Aquí le habla como siempre Denimedra Novais y vamos a hablar de cómo diseñar una vida para el año 2018. Y para empezar, tenemos que tratar de diseñar la vida que realmente queremos vivir, no la que la sociedad nos haya inculcado, o sea, lo que nos haya dicho que tenemos que vivir. Y para este año 2018 tienes que tener como objetivo hacer un poquito más de deporte, comportarte mejor con la familia, ahorrar un poquito mucho más dinero, leer diferentes tipos de libros de psicología, de autoayuda y de superación personal. Tratar de tener tus metas bien claras, bien específicas de lo que realmente quieres ser, hacer y tener y empezar a trabajar de inmediato porque si te pones a esperar a que entre el año 2019, 2020 o el año 2021, lo más probable es que nunca hagas nada y siempre estés postergando las cosas para mañana, para mes entrante, para dentro de un año, tres, cinco o quince años. Así que ya sabes, tu objetivo principal es ser feliz, ser feliz porque una persona que no es feliz es una persona que acorta su vida. Una persona cuando es feliz automáticamente empieza a prolongar su vida porque el simple hecho de vivir feliz, de vivir tranquilo, de vivir haciendo lo que hace y amando lo que hace y haciendo lo que ama automáticamente empieza a prolongar nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente estamos disfrutando de nuestro sendero. O sea, estamos haciendo exactamente lo que amamos y eso hace que tengamos mucho más motivación, mucho más entusiasmo, mucho más fuerza para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Así sabes, ten tus metas por escrito de lo que quieres ser, hacer y tener y empieza a trabajar de inmediato. No esperes tener los conocimientos, o sea, 100% de los conocimientos para luego empezar. Empieza aquí ahora donde estés y tú verás como el conocimiento, la habilidad y el talento y las habilidades campeón van a llegar. Pero por supuesto, tienes que tratar de ir mejorando constantemente. Si tu campus es idiomas, pues todos los días debes aprender par de palabras, par de verbos, par de adjetivos, sustentivos, etc. Si tu mundo consiste en ser un coach, pues tú debes aprender muchas técnicas sobre cómo vender, sobre cómo comprar, sobre cómo vender tus consultas, tus conocimientos, sobre cómo ayudar a otras personas a que logren lo que ellos quieren, porque es así como realmente tú irás a cobrar más. Ya sabes, debes estar equilibrado a nivel físico, mental, emocional, espiritual, a nivel económico, a nivel familiar, porque no se trata simplemente de estar equilibrado en una área de nuestra vida y luego estar desequilibrado en las demás. Ya sabes, físico, mental, emocional, espiritual, social y estar en paz y feliz contigo mismo. Campeón, constantemente mantén te agradecido lo que haces para que así tenga mucho más de ello. El poder de estar agradecido te hace duplicar, te hace multiplicar lo que haces. Chao, chao.